¿Qué tal has dormido con Sofía? Pues regular. Ya te he escuchado. Que te llamaba y no te levantabas. Digo, voy yo o no, voy yo o no. No ha sido nunca inmunda. Pues no. Inmunda. Pues si te decías que vas tú. Pichuchis, es que anoche, como Sofía tuvo fiebre otra vez. Bueno, tiene fiebre otra vez, Sofía. ¿Qué hora es? No, era nueve, desayunamos. Pues se durmió, bueno, Leo se ofreció dormir con Sofía. Pero no quería dormir contigo, ¿verdad? ¿Verdad? Quería dormir en su cama. Y al final se fue a su cama porque no quiso dormir con, no sé, porque creo que se encontraba muy mal, Sofía. Y por eso quería su camita. Quería su camita. Pero luego por la mañana sí que la cogiste, ¿verdad? Sí, pero quería contigo. ¿Qué se te ha caído? El palo. ¿Por qué no me has llamado que quiere conmigo? ¿Eh? ¿Por qué no me has llamado si quería conmigo? Puede ser eso, pichuches. Y pues nada, que yo me dormí con Marco porque tenía ilusión de dormir conmigo en la habitación de mis padres. Como ha visto que tengo el colchón en el suelo, la otra cama, tal. Y pues luego quería dormir con Sofía, pero Sofía no quiso. Se despertó Marco a las 7 de la mañana. ¿Qué os parece? ¿Eh, you, be? Que se despertó Marco a las 7 de la mañana. ¿A las 7? A las 7. Yo digo, bueno, serán por lo menos las 8. Cuando miro 7, digo, no me voy a poder creer. No, me voy a despertar hasta ahora. O sea, me despierto a las 6 para irme a la academia y me despierto el sábado a las 7. No, no, ni de coña. Le he dicho, por favor, bájate al salón. Bájate al salón y me muero de sueño. Y bueno, seguido a las 8 se despertó Sofía y yo ya os he escuchado cuando os habéis bajado. Digo, voy a paguear un poquito y luego le he puesto unos whatsappaleos que tengo hambre. Y me ha hecho un desayuno rico, rico, rico. Así que vamos a desayunar. ¿Qué tal, princesa? ¿Qué, mi amor? A ver, ¿qué es eso? Enséñame. A ver. ¿Burger King? Así que pone Burgos King. Ah, que estabais jugando a la tienda. Sí, estaba jugando a la tienda. ¿Cómo mola? Es para mamá. Sí. ¿Tú quieres desayunar con mamá un poco de bacon? Ven, que te voy a tomar la temperatura. A ver cuánto tienes de fiebre, a ver si te doy medicina. Vamos a ver. Pero mejor no quiero tomarme la uña. ¿Y los unicornios? Mamá, ¿me quieres quedar en casa? Sí. Ella quiere quedarse en casa. Hoy no hay cole, que es sábado. ¿Cómo es? Ella está malita porque te quiere quedar en casa. No. Es que me quiero quedar en el cole. ¿Te quieres ir al cole? Sí. A que ayer... A que ayer... A que ayer me querías ir al cole y que te querías quedar en casa. ¿Eh? Ven, vamos a poner el termómetro, a ver. Entonces, ¿quieres ir hoy al cole o no? No. ¿Eh? No. Es una tramposa. Ay, mi nena. Pero hoy es sábado. Hoy es sábado, no. A mí no vamos. Sí, ya está subiendo. 37,3. Si mañana sigue con fiebre, que es domingo, mañana la voy a llevar a urgencias. No voy a esperar hasta el lunes porque... No voy a esperar que tenga algo que no se va solo con ibuprofeno. Así que... Ya lleva desde el viernes por la tarde... No, desde el viernes por la tarde. Desde el jueves por la tarde lleva. 37,7. ¿Estoy clarita? Desde el jueves que salió del cole estaba pachucha. O sea que ayer hizo 24 horas. Sí. Mamá, ¿hoy es sábado? Sí, mi amor, hoy es sábado. Marco, hoy es sábado. ¿Tú no vas a poder ver a los primos? No. Porque están malitas. Sí. Pero alguno te acerco para que los primos no estén malitos. Pero no quiero que los primos estén malitos. Mi desayuno. Uy, qué rico. Frijolitos. Frijolitos, que me encantan los frijolitos. Quiero más medicina. ¿No quieres más medicina? No, es una chuchera medicina, Sofía. No, no se puede siempre que queremos, mami. Solo para cuando estamos de verdad malitos. Así bien, tío. Yo hoy termino ya. Yo también. Yo estoy enhorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a jugar al escondite en inglés. Venga, ponte a la fila, Marco. Vamos a jugar todos. Tienes que decir al escondite en inglés sin mover la mano ni los pies. Sofía va a decir un, dos, tres. ¿Vale? Para que se ponga fácil. Vale, venga, Sofía. Una, tres. Una, tres. Una, tres. Una, tres. Una, tres. ¡Marca! ¡Me vas atrás! ¡Te he visto un avión atrás! ¡Oh, tamaño tan cerca! ¡Tómate! ¡Uy, uy! ¡Ahora es el turno de mamá! ¡Qué mal perder tenemos! Vale. Al escondite en inglés sin mover la mano ni los pies. Al escondite en inglés sin mover la mano ni los pies. Al escondite en inglés sin mover la mano ni los pies. Al escondite en inglés sin mover la mano ni los pies. Uy, es que lo he visto a los dos. Inevitable. Al escondite en inglés sin mover la mano ni los pies. Al escondite en inglés sin mover la mano ni los pies. Los dos. Marco para atrás. Sofía para atrás. Al escondite en inglés sin mover la mano ni los pies. ¡Qué se cae, qué se cae! Al escondite en inglés sin mover la mano ni los pies. ¡Oye, no te amo! ¡No, no te amo! ¡Venga Sofía! ¡Oye, oye! ¡Bien! ¡Te he visto! ¡Mentira, son muy rápido! ¡No, te he visto! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Mamá! ¡No, no! ¡¿Me has visto esto?! ¡Polo atrás! ¡No, no! ¡¿Polo atrás?! ¡Polo atrás! ¡Tofía! ¡Ola! ¿Qué significa? ¡Date la vuelta! ¡Mamá! ¡Mentira! ¡A que no me ha visto! ¡Mentira! 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 ¡No estás bien! ¡No! ¡Al final! ¡No se pega! ¡Al final! ¡A ganar a Stopici! ¡A ganar a Stopici! ¡Al alive! ¡A gato Centerici! Vamos Sofía ¡ 1,2,3! ¡Marco! 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 ¡Es un tramposo! ¡Vamos atrás! ¡Vamos Sofía! ¡Dale! ¡Un, dos, tres! ¡Marco! 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 ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Marco! ¡Marco! ¡Vale! 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 ¿Podemos ir a casa a hacerlositos? Pero si estás malita. Sofía, cuando estás malita Para que veas lo malo que es estar malita Porque a ti te gusta, pero cuando estás malita No me gusta estar malita Ayer querías estar malita Para no ir al cole, pero cuando no Vas al cole, porque estás malita Tampoco puedes ir ni afuera Ni con los primos Ni que vengan los primos No podemos vernos con los primos hoy Y mañana, domingo, otra vez no podemos ir a casa de la prima Porque si estás con fiebre Nadie quiere estar contigo Porque se van a poner malitos todos Yo le iba a preguntar a papi Que si podemos ir a casa de la prima Pues si hay suerte y Sofía se le va la fiebre Vamos, si no Pero pon exclamación ¿Vale? Pon aquí un palito Porque qué bonito es Qué bonito, ¿no? ¿Dónde? Un palo Un palo con un puntito es exclamación Qué bonito Pero esto es bórralo, ¿vale? Que está feo Cócete la gomita Pero no me he traigado el estuche Solo es bórralo Porque yo no quiero recoger A ver Vale, pero Te falta el libro para leerlo, ¿vale? Sí ¿Qué libro vas a leer? A ver Bueno, pichuchis Yo ya estoy vestida, cambiada Me he lavado los dientes Y me quiero poner a limpiar un poquito El polvo de la casa Aunque sea solo el polvo Pero en toda la casa Porque ya desde el lunes otra vez No voy a poder hacer nada Porque la semana que viene la tengo ocupada otra vez Así que Bueno, es la última semana Yo creo que ya La que viene estaré un poco más libre Tengo el trapo este nuevo de Mercadona Que no lo he usado todavía Que es el de polvo Y pichuchis Que sepáis que me hace mucha falta El plumero este Que el plumero Aunque parece que Vuela al polvo y tal Es buenísimo Por ejemplo La tele esa de ahí de arriba Es imposible llegar a limpiarla Y así por lo menos Pues le das con el plumero por detrás Y sacas el polvo Luego pasas la aspiradora y demás Que sí, que no se quita bien del todo Pero bueno Algo hace Así que Voy a tener que ir a por un plumero Voy a limpiar el polvo aquí En todas las habitaciones Y también me voy a pasar abajo Y luego aquí voy a poner solo el robot Hoy Y abajo sí que voy a pasar el de mano Y ya está Porque me apetece mucho salir al jardín Hace mucho sol fuera Como estáis viendo Y me apetece limpiar un poquito Pero porque me gusta a mí, no Porque hace falta ahora mismo En el jardín limpieza Pero por lo menos la entrada Ahí donde la palmera Las flores Me gustaría cortarlas Para que ya no llegue al suelo Porque se ven feas Y limpiar un poquito Las macetitas de las flores De pinocha y tal Es decir que a mí Estas cosas me gustan Así que Eso es lo que quiero hacer Y va a salir desde ya Pero digo Es que la casa de verdad Que necesita un poco de limpieza Así que No es importante el jardín Es importante esto Así que bueno Voy a limpiar rápido El polvito Que tampoco es mucho Que mi casa Tiene muy poco mueble Ya veis que es Así como minimalista Y ya está De hecho estoy pensando Pero bueno En un futuro Hasta la bandejita Esa de ahí De los perfumes Meterla en algún sitio No sé si ahí En el armario No lo sé Porque es que Cada vez que limpio el polvo Tener que limpiar Cada botecito De... Pues no me hace gracia La verdad Y no me gusta Que se llenen de polvo Y luego tener que limpiarlas así No No me hace nada de gracia Así que nada Pues eso Me pongo A ver si mañana domingo No está mala Sofía Porque si está mala Me la llevo a urgencias mañana Pero si no está mala Me quiero ir al... No sé si al Tres Aguas O a algún centro comercial Que tenga Zara Home Y ahora sí Pillarme algo Con el bono ese que tengo Con la tarjetita Que me han dado de regalo Me quiero pillar algo No sé si me voy a pillar Un jaroncito O... No sé Algo para la casa Pero me quiero pillar algo Para darme un gustito Este video va a ser Larguísimo Para compensar Los videos anteriores Así que Acompáñame Pichutis A limpiar un poquito ¡Suscríbete! bueno yo ya más o menos he terminado pichuchis voy a mirar he encontrado esto como tenía que hacerle una día de mala niña para que sea a la madrina mira encontrado esto cuando era bebé y se la voy a poner en vez de de diadema esa de flores sabéis de una tierra decían pues en vez de la tierra le voy a poner esto con esto pichuchis y ya está aquí lo dejo porque si no sofía me lo tiene todo tirado otra vez bueno levantado esto porque voy a pasar la aspiradora esto me lo ha dejado marco tiradito ya que acabo de decirles que doblen la ropa y que la pongan bien en la cesta me voy a dar al culo a todos vale sofía se ha ido abajo a jugar con la plástima que está jugando al juego yo estoy terminando estas creadoras se ha vuelto loca y dice que ha terminado el proceso a los dos segundos recarga carcelada vamos a ver hija mía ay 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 a ver está vacío bueno he limpiado el polvo por todos los lados he puesto la floresta aquí me he quitado la ropa de mis padres de aquí le he puesto el protector al colchón que se me había olvidado esto todavía tengo que arreglar he limpiado todo lo de aquí arriba he puesto los juegos de cómo se llaman los juegos de mesa los he arreglado todos bueno parece que no pero está todo súper en cajas y todo limpito de polvo me refiero incluso aquí abajo he metido aquí la ropa de mis padres y todo lo demás dentro bueno te voy a comprar unas cajas de esas de plástico pichuchis a ver si funciona ahora el tío este como está tan estrecho aquí a lo mejor no tiene mucho espacio para salir veis es que se para y por cuál el coche bueno para para decir que funciona eso para tirar ya me ha puesto leo aceite en todas las puertas así que ya no hacen ruido porque es que por la noche para cerrar la puerta de los niños a veces hacían un ruido bueno y me encontrado esto se os acordáis de la caja que iba a mandar bueno que he sorteado una vez con la lámpara y el pintauñas ese semi permanente mira carla carla luciana vicente que iba para argentina y no lo pude mandar pues aquí se quedó así que lo voy a volver a sortear pichuchis lo saco de aquí lo vuelvo a sortear para vosotras y para eso lo tenía guardado y ya está me voy para abajo a ver qué hago abajo que te han salido preciosos mira qué galletas de jengibre más bonitos que he hecho eso qué bonitos quieres que te recoja mami el pelo con una coletita pero has dicho da antes en romano no me duele nada pero sólo me duele aquí donde aquí el dedo sí mami sí le llamas a lluvia ¿a lluvia? ¿cómo que a lluvia? ¿a papá? a papá le llamas que que ya no estoy malita ¿que ya no estás malita? no no estoy malita bueno mami porque te has tomado la medicina y estás bien ahora pero vamos a ver más tarde a ver si te sube la fiebre otra vez ¿vale? vale para hacer mal me quiero ir afuera a limpiar un poco el jardín mirad que es solaco que hace pero están ahí fuera unos neumáticos de las ruedas del coche de Leo y estoy esperando que venga a recogerlas porque si no no puedo barrer bien no quiero estar barriendo 20 veces aparte creo que tienen agua dentro los neumáticos que si no los hubiera recogido yo pero hay que meterlos en el garaje y creo que como ha llovido tienen agua dentro y pesan mucho así que quiero esperar a Leo madre mía esta es la casa creo que mañana si no salimos tampoco bueno hoy saldremos de casa cuando Sofía no tenga fiebre le daremos un paseíto pero creo que mañana me pongo con la cocina o igual de arriba abajo me refiero porque ahora sí que necesita una buena limpieza la cocina también está llena de deditos de grasa por mucho que le dé yo así un trapito no sirve ¿sabéis? hasta que no le das una limpieza de grasa bueno yo para no ver los dedos pero vamos a ver no sirve de mucho esto vamos al jardín voy a intentar barrer arriba hasta que viene Leo que está ahí metido en el juego con Marky y ya no me apetece ser en casa no me apetece nada otra vez tengo esa sensación como ayer de chocolate puchuchis de que necesito comer chocolate necesito comer algo dulce y no tengo nada en casa nada solo tengo chocolate negro que también sirven pero me apetece otra cosa ¿sabéis? bueno voy a buscar los guantes de jardín la escoba y el recogedor voy a limpiar el coco no me apetece bueno eso la apuración que pena que no da nada del sol y ahí es donde se veía un buen de las flores no salen porque no les da el sol yo puedo ponerlas por ahí o ahí no sé si ahí de la noche aquí no tenías claro pues todo eso ¿por qué? porque esto es todo de una cosa todo de otra mitad fresa voy a sacar las fresas voy a sacar las hombre claro voy a poner solo eso esta es una flor de flor que cuelga ahí en el suelo nos pintamos pinta más así en cosas así para que cuelgue ¿no? por eso hay que cambiarlas a ver las ruedas bueno me siento yo al punto limpio ¿al punto limpio? ¿ahora? ¿sí? ¿me traes en el garaje ahora? ¿y qué acompañas en el garaje? no sé ¿quieres ir al punto limpio ahora? ¿en el polígono? ¿y si quieres? oye, si aprovechas y compras algo de comer ¿qué compras de comer? ¿no hay nada? no hay huevos no sé hasta un churriso no sé que hagas algo con bacon no me apetece papilica ¿a dónde vas? no que te has llenado de plástico te tienes que lavar las manitas bueno ya veis pichuche lo que decía Leo que no da nada al sol en este lado ¿te has caído? ¿estás bien? no ¿no estás bien? ¡a mi nena! dale un besito papá que no está bien sí está bien oye la rueda, la rueda gordi pues eso me ha mandado a mi hermana una foto de sus flores que yo le he regalado estas para que se las plante y están así con flor ya o sea que las mías cucumucucu ¿por qué? porque no le da el sol pichuchis porque no le da el sol así que nada porque aquí le da el sol y ya está saliendo pero aquí no así que las voy a quitar de aquí mira le falta agua y todo está seco uy ¿qué es eso? una araña ¿está viva? está muerta pues eso voy a dejar aquí un ratito hasta que salen y estas las quiero cortar pero ¿veis que esa también como no le da el sol ahí en la esquinita? pues no lo mismo la cambio y la pongo aquí porque aquí sí que le da el sol claro y pongo estas allí mami mami gui mami 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 y lo que voy a hacer como voy a cortar estas que están ya súper largas para llegar al suelo las voy a cortar desde aquí y las voy a plantar en esa de dentro de la ventana para que cuelgue más porque veo que no avanza sí estas las voy a cortar no me gustan así tan al suelo no me gustan porque ha llovido claro bueno entonces compraba de barbacoa yo creo que sí chocito de carne yo me voy a comer mi chistorra compra una barra de pan y ya que le para todos que a marco también le gusta las salchichas para los niños las salchichitas para los niños y ya han comprado en mi casa y lo que yo que a marco cobia mejor un chorizo que la de salchicha y yo también y Sofía también chorizo ¿no compras salchicha? no no sé yo sí me gusta la salchicha ya lo sé mami sí me voy a caer de la bici y se marco que sí que te vas a caer Sofía que no llegas mamá y luego me agarras la bici ¿no? yo te voy a caer ¿no? y luego me agarras la bici ¿Contigo? Sofí, mami, ahora no se puede. Luego. Sí, luego sí. Cuando termines. Sí, cuando termino, sí. Ah, que soy buena chica. Eres excelente, chica. ¿Me puedes recoger las pinzas de la ropa que has tirado? Por favor. Vale. Venga, por favor. Déjala, mira, ahí, arriba, ¿vale? Ah, mira, lo has puesto, muy bien. No se puede limpiar. No se puede limpiar. Solo el polvo, mami, solo de polvo. Mejor limpia las piscis con esto, ¿vale? No se puede limpiar. Me voy a subir aquí para que nadie me esconda. Mami. ¿Qué? Me miró. ¿Qué va, ojo? Limpia de ley del suelo más fuerte. Limpia de ley del suelo más fuerte. Limpia de ley del suelo más fuerte. Y voy a poner más agüita porque, bueno, y me pongo los guantes también. Porque voy a limpiar las macetas que están allí. ¿Os acordáis que tenían mucha pinocha? Pues eso. Así que, fíjate, a estas tampoco les da el sol, nada, nada, nada. No ha sido un buen sitio, bichuchis. Este sí. Mirad qué grande que están. Claro, porque les está dando el sol. Pero a estas no les está dando nada. Y las voy a mover, pero vamos, ahora mismo las voy a mover. Voy a poner una en esa esquina. Una aquí, que veo que da el sol. Y la otra, creo que ahí donde, donde antes, no sé. O ahí en esa esquina, claro. Por eso estaban ellas ahí antes. Con buena estrategia. Porque es que si no, no les da el sol, no salen, no sale nada. Y esta está tan bonita, pero no tiene flor porque no le da el sol. Está claro. Hay que quitarlas de aquí. Así que, voy a limpiarlas un poquito. De pinocha. Y voy a pasar un poco la escobita por aquí también. Aquí, mira. Está llena, llena de pinocha. Así. Las voy a dejar bien bonitas. Uy, que casi me da cargo. Ya voy, Sofí. Voy, voy. Uy, aquí hay otro. Dime, ¿qué quieres decirme? Es que papi va en el camino sin contar. No, papá se ha ido a comprar algo para la barbacoa. Que va a ser barbacoa, papi. ¿Contigo? ¿Contigo? ¿Puedes comprar algo? Sí. Lo que querías tú. Mirad qué sucio que está por aquí. Y contigo, claro. ¿Pero a mi mamá me puede hacer más? Sí, ahora voy. Le quiero decir que me han dado en la tarta. Porque te han prometido que si ganas todas las partidas, te dan la tarta y el cubo de compadre. No me digas. En círculo, así. Así, en círculo. Opa, ya vengo papi. He comprado morcilla de Burgos. ¿Da, mami? Chorizo pincho dulce, horreado. Esto es pollo contra muslo, pero esto me gustaría guardarlo, no hacerla hoy en la barbacoa. Que es mucha cosa. Y luego, esto es panceta, ¿no? Sí, panceta. ¿Qué pasa? Que la panceta, bueno, y el chorizo. Y esto te lo voy a comer Leo. Yo voy a comer chistorra, que no me voy a comer las tres. Esta la tenía en el congelador. Todavía está piedra. Y he encontrado unos cabanos de estos de mi padre. Que están riquísimos. Y los niños seguramente van a comer esto y esto. En bocata. Ha comprado Leo dos barras de pan que están calientes. Yo creo que este pollo me lo voy a guardar para hacer mañana otra cosa con él. Y huevos, que no nos quedaban. Bueno, voy a meterlos en la nevera. Mamá, limpia, 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 mi amor. Así, así me gusta. Dale, dale. Mi gospodina. Ay. Así, así, muy bravo. Así que esto. Te está quedando precioso a tu casa, ¿verdad? Sí. ¿Esto es un favor? Por favor, ¿me puedes mover las macetas de ahí del jardín? No, voy a poner el primero, por favor. Voy a estar limpiando. Ay, tío. Ay. Pichuchis, no me puedo aguantar a comer un trozo de pan cuando está caliente. Mmm. Me encanta. Podría comer solo balas de pan. Talentita. Qué rico está. Mmm. No fuese tan mala la harina. Y se no engordarse tanto. Qué día más productivo. Pichuchis, me encanta. Todo el solecito, en el jardín, vamos a hacer barbacoa, los niños están entretenidos, voy a atender la lavadora, Sofí me ha ayudado a limpiar, me ha tirado el trapo en la costa de mis grifos. ¿Qué más me gustaría hacer? Mmm. 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 Las, mmm, los delantales. Mmm. Me voy a poner con ello. Voy a mirar un video en internet, que lo he mirado anoche. Voy a volver a mirarlo. Me voy a poner con el delantales porque eso me va a llevar mucho tiempo. Que lo voy a hacer esta tarde. Ya tengo mi tendedero. ¿Al revés, Sofía? ¿Te lo estás poniendo al revés? Yo no. ¿Te estás poniendo al revés el... ¿Esto qué es? ¿Plasty? Sí. Madre mía. ¿Pero es bien? No, no está bien. Es al revés. Este aquí y este aquí. Tienes que levantar. Ponte de pie. Ponte de pie, mi vida. Es que yo quiero así. Es que así es difícil. Y esto al revés hay que meterlo. Al revés, al revés. Así, mira. Abagáchate. Así, mami. Así, ¿ves? Mira. ¿Ves? Venga, ponte tú el otro. No, tú. 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 Quiero ver cómo te lo pones. Ten cuidado con tu sudaderita y el slime, Marquito. Bueno, ya me ha movido Leo las flores. Y tenemos un pajarito muerto en la piscinita. Uy, ¿no lo ha sacado? ¿Veis? Aquí le da el sol. Y aquí también. Aquí está el pajarito. Ese pajarito. ¿Pero dónde está? No lo mires. No lo mires. Sofí. Pobrecito, se ha caído. No sabemos por qué. Se ha ahogado. Ah, mira. Me ha movido la otra también. Qué bien. Voy a sentarme un poco, creo. A ver si puedo. O si veo otras cosas por ahí por hacer. Y papi está haciendo la chimie. La barbacoa. ¿Lo ves? He limpiado también esta parte de aquí. Todo. ¿Veis que está limpito de... Me refiero de... De pinocha. Y todo este borde también lo he limpiado. Hasta el fondo. Pero nada más. Sofí, ¿no? ¿No se tocan las flores, mi vida? Sí. Pero desde aquí para allá. Ya no me apetece. Estoy cansada. Mira, hasta ahí está aquí. Lo mismo, sí. Es que no me puedo estar quieta. Sí, ya lo sé. El hielo. Bueno, entonces esto por aquí. Me voy a sentar dos minutos. En el ordenador me voy a sentar. Los chorizos son todos, sí. Voy a editar. Los chorizos. Pues Marco se come cuatro. Sofía, dos. Tú, ¿cuántos? No, todos no. Hay en el congelador también, ¿eh? ¿Ves? Sí. Sí. Y había brochetas de pollo en el congelador. ¿He dicho ordenador o congelador? Sí, congelador. Marco cuatro. Sofía dos. Tú. Yo uno, yo uno. ¿Qué va? Que yo quiero chistorra solo. ¿Y si no se descongela? Que sí, que se descongela. Que no, que no, no hagas más. ¿Qué vamos a guardar? ¿Qué, pa' qué? ¿Lo hago un día a la sartén? Sí. Claro que sí. Incluso, voy a poner una chistorra ahí. No creo que voy a congelar las tres. Eso es mucho. Y eso es mucho chorizo también, ¿eh, Yvi? Sí, para el lunes. Dame que te voy a lavar la botella que ha estado en el coche tu botella. No, 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 no. ¿Qué? Pero te la tengo que lavar. Que tu botella no la he lavado hoy. Si estás malita y quiero lavar tu botellita. ¿Ahí está en la hora de poner la mesa? Mira, a ver si falta algo. Preguntad a papá. Si traéis plato con comida. Venga, corre. No, no falta ni un plato. Pero pregunta a papi si necesita ayuda. Marco, ¿sabes qué? Sí. ¿Pero has metido todo en casa, Yvi? Sí. ¿El qué, Yvi? El de la sala. Pues eso. Ve afuera, Marco, trae la sala. Por favor. No, no, no. No, no. No, no, no. A ver, a ver. Oye, esto es la cocina, Gorty. Yo voy a hacer... ¿Cómo vuelves? Claro que vas a usar el cuchillo. Tú ya sabes cortar con un cuchillo, ¿verdad? Me parece como un pito. Mira. ¿Cómo un pito? Se parece a un pito. ¿Qué rico, Sofie? Hay una tira de chorizos que está tomada. Esta es de mi madre, ¿no? No es chistorra, ¿no? No, no pica nada. ¿Cuál es chistorra? Esta es de mi madre. Esta es chistorra y esta es chistorra. Escucha, te va a poner, mami, un poquito de chorizito de esto y un poquito de chistorra para que lo pruebas, que son diferentes. ¿Vale, Sofie? Y me dices cuál te gusta más, ¿vale? ¿A que sí? A ver si me dices cuál te gusta más. Aquí hay tres, ¿eh, Sofie? No. Esto, esto y esto. A ver cuál te gusta más, ¿vale? No. ¿No hay valientes que se atrevan a probar la morcilla? No, gracias. No. Mira, papi. Esta es mi otra. Ajá. Venga. Mmm. Ah, que está muy rico ahora. ¿No queda asco? Mmm. Sofie, rica, Sofie, rica. No. Life como vous daré。 No. 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 Pero esto es para la cocina Sofie Me ha salido buenísima ¿Cómo se llama? Mira qué bonitos son Sofie Pichuchis Mira qué bonito Ay no tengo batería Mira este es un lacito que es elástico Que era no sé si era un cinturón De algo no me acuerdo Lo corté por la mitad Y me dio para hacer esto también Y esto Con toda la cuerda Me ha salido tan bonito Es precioso Qué bonito que ha salido Y está bien cosido Mira, mira qué bonito He aprovechado el borde de la camisa Lo único que le hice en los bolsillos Con papel de este ¿Cómo se llama? De fieltro Y está muy duro Sí Mami Está muy duro Y mira si tira se descoce Tengo que dar otra pasada por aquí A Marco se lo voy a hacer con tela Porque me da a mí que no va a durar mucho esto Que se rompe Mami A ver Porque se corta el papel de fieltro Ven que te lo pongo Ven aquí por aquí Tendrán los pichichitos guapas que estás Ven Mira, mira, mira Esto por aquí A ver Ay mi nena Qué bonita que va Con su delantal Mamá Sí No tires, no tires Pero antes de la vuelta Tenemos que poner Déjalo Tenemos que poner allí Tenemos que poner allí maquillaje Es para la cocina No es para maquillaje esto Qué precioso ¿Lo estáis viendo? A ver Doctora No, eres una cocinera Bueno, y Sofía ya no tiene fiebre ¿A que no? No Ya no tiene fiebre De momento, desde esta mañana Que tenía décimas No le ha vuelto a servir Mami Sí, mami ¿Puedo un yogur? No, un yogur ahora Por favor Por favor Sí Sí, le tengo que dar otra pasadita al fieltro Porque no Es un fieltro muy duro ¿Puedo un chicle, mami? ¿Puedo un chicle? ¿Cómo eres? ¿Puedo un chicle? Cómete un chicle, hija Cómete un chicle No Dos no Espera Uno, he dicho Pichuchi, se ha entrenado el de Marco Y le he hecho un delantal a la vecinita también Que está malita igual que Sofía Y también necesitaba un delantal para el cole Y le hice uno precioso también No os lo enseñé Se lo acabo de llevar No le he hecho ni una foto Le voy a decir a la vecina que le haga una foto Para que me lo mande O a lo mejor me mandara algún opuesto Qué pena Le sale tan bonito Mira, este es el de Marco Así Y así Es precioso Mira, el bolsillo lo aproveché Y le puse un bolsillo de camisa De aquí de arriba De Hollister Y aquí le hice otro Es precioso Me encanta Y el de Marco lo hice así Para que se lo ate aquí atrás Porque me daba la impresión Como cuando tiene la cabeza grande Que no le va a entrar Como esto no es elástico, ¿sabéis? Pero a la vecina sí que se lo hice circular así Y sí que le cabe Luego lo provejo en la cabeza de Marco Que más adelante me apetece cerrárselo Pues mira, le hago así Se la pongo una encima de la otra así Y la cierro, ¿sabéis? Pero bueno Da igual Es precioso Le queda tan bonito Y aparte Tiene un modelito Está tan bonito de la camisa Así Me encanta Y el de la vecinita se lo hice Con un mantelito Color hueso Y aquí le puse un corazón Naranja Oscuro Y aquí un bolsito así Con naranja clarito ¡Uy! ¡Qué bonito! Salió precioso Pichuches, de verdad Y nada Voy a guardarlos ahora Que se los van a tener que poner Martes, creo Estoy contenta Que me haces tan bonito Tenía muchas ganas De coserlos La verdad Y me haces preciosos Me está moviendo mucho ¿Mmm? Tango Túrú 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 Ey, ey, ey Yo mi madrecita No somos novios, ¿eh? No somos novios No somos novios No somos novios No, no somos novios 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 Está súper hecho En su punto A punto de estripearse Estoy mareada, Lluvia, de verdad Está mareada Está mareada Y ya de mierda Muy grande Con ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántos dedos hay aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cuántos dedos hay aquí? ¡Catorce! ¡Catorce! ¿Cuántos dedos hay aquí? ¡Dice! Mira, hay uno y dos dedos ¿Verdad? ¿Y aquí cuántos dedos hay? ¡Cuántos! ¿Cuántos? ¡Tres! ¡Muy bien! ¿Y aquí cuántos hay? ¡Cuatro! ¿Y aquí? ¡Cinco! ¿Y aquí? ¡Uno! ¡Más dos! ¿Y aquí? ¡Cuatro! Entonces, uno más dos ¿Cuántos son? ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y entonces, dos más dos ¿Cuántos son? ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Y uno! ¡Mirad! ¡Uno! ¡Más cuatro! ¿Cuántos son? ¡Cinco! ¡Sí! ¡Cinco hasta dos! ¡Muy bien! ¡Pocá a poco hay que ir por aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!